¿Te gusta jugar? Sí, sí, sí. Hubo un tiempo que fui un jugador compulsivo. ¿Compulsivo? Caramba. Es peligroso eso. Es una adicción. Perdí mucha plata. ¿Ah, sí? Estaba solo, no había consecuencias. Claro. Ni víctimas. ¿Y cómo jugabas? ¿Ibas al casino? Sueldos enteros. ¿En serio? Sí. Póker, casino, ruleta. Ah, es un peligro eso. No vayas a Las Vegas, por favor. Yo, a ver, me parece que tengo mucho autodominio sobre mi espíritu. Cuando algo sé que me hace daño, sé hasta dónde puedo tirar de la piola para no llegar al límite del verdadero daño. Es decir, yo por eso nunca me drogué porque considero que si me llega a gustar la droga, a lo mejor después... ¿Cómo salir de ahí, no? Entonces mantengo un... Mejor. Tengo amigos que, bueno, que son adictos y trato dentro de lo que puedo de ayudarlos, si quieren que los ayuden. Si no, bueno, acompaño. Yo soy un tipo que me gusta jugar a todo. Sí. Yo vivo en mi vida jugando. Hago de la menor cosa un juego y apuesto, y me gusta apostar. Te apuesto y, bueno, juguemos un café. Bueno, vamos. Y ya estoy compitiendo. Curioso eso. Sí, soy un tipo competitivo, pero... A ver, no enfermizo, pero sí leal en el juego. Me gusta competir a ver si le gano y si te gano te cargo y si pierdo, bueno, me banco la cargada. Ese juego lo vivo haciendo en mi trabajo, en mi familia, en todos lados. ¿Te gustan las carreras de caballos? Me gusta, por supuesto que me gusta. No entiendo nada, pero me gusta. Pero te gusta jugar también. Me gusta ir. A lo mejor voy a ver espectáculos sin entender para ver... Por ejemplo, mis pibes jugaban al... El básquet yo más o menos lo tenía, el reglamento, pero del rugby, cuando empezaron a jugar rugby los pibes míos, no tenía la menor idea de nada. Yo tampoco, ni idea, ni idea. Y entonces me compré un reglamento para entender cómo jugaban y qué... Y entonces... Pero iba y veía el espectáculo y lo disfrutaba. Aunque no entendía nada, pero disfrutaba el verde, los pájaros, el cielo sin nubes, el aire fresco. Está bueno eso, está bueno. Y por ejemplo, me prendía con los padres que había que hacer construir, ponerle la tribuna o armar el alisado de la caña. Entonces, bueno, ya emprendíamos ya un grupo de trabajo. Vos vas para acá, yo para acá. Mirá. Hablemos un poco de televisión. Dale. Ya me querés hacer trabajar. Levemente, muy de paso. ¿Susana ha tenido un buen año? Susana me parece que ya está más allá de tener que calificar si fue bueno o malo. Susana es como un ícono adentro de la televisión argentina. ¿Y Mirta le ha ido bien? ¿Ha sido un buen año para ella? Con Mirta pasa lo mismo. Lo mismo. Me parece que no, no. Ella necesita ser para tener su, para sentirse viva. Sí. Porque la televisión es su vida. Sí. Entonces, su manera de vivir debe ser adentro de un estudio. El día que no esté en un estudio, yo creo que Mirta se muere. Sí. ¿Y vos que la conoces, es muy distinta fuera del estudio que cuando está en el programa? Eh, fuera del estudio tiene menos glamour. ¿Son amigos? Ella, por ejemplo, se enojó mucho conmigo cuando yo en algún momento descubrí su edad. Oh, ¿y lo dijiste? Que ella íntimamente me confirmó lo que había publicado. Ah, caramba. Pero bueno, está bien. Es una etapa pasada. ¿Ahora están en un buen momento? Sí, sí. Porque hubo un montón de cosas, de hechos y cosas que ella sabe que yo podía haber especulado y podía haber sacado difusión. No lo hice en su momento. Pero más allá de eso, me parece que tenemos una buena relación desde el respeto de la profesionalidad de la otra parte. ¿A quién admiras más? ¿A Tinelli, a Suar o a Pergolini? Eh, a ver. No sé si es admiración. O respeto profesional. Le tengo respeto a los tres. Y te digo en qué orden. A Pergolini porque me parece un tipo con mucho talento. Ya. Mucho talento. Y porque tiene una manera de hacer televisión que me parece inteligente. Muy, muy. Eh, a Marcelo, con Marcelo fui en algún, en otra época, tuve una relación de mucho cariño con él. Pero no, no dejo de destacar que es uno de los grandes nombres de nuestra televisión de toda la historia, ¿no? ¿Te gusta lo que hace? ¿Los programas que hace te gustan? Eh, no sé si me termina de gustar todo lo que hace. No mucho, ¿no? ¿No te gusta tanto? Eh, me parece que tiene muchas cosas desde mi lugar para cuestionarle. Lo que no puedo negar es su éxito. Y Suar, este, estaba hablando con mis amigos el otro día, cuál es el valor de Suar. Suar nunca tuvo mucha plata. Su primer intento fue poliladron, este, para el cual tuvo que ser ayudado por quien era su pareja en ese momento, que era Araceli, que le dio la mitad del dinero y todo. Y de la nada, de la nada, hizo todo un imperio. Vendió humo durante 15 años. Y lo vendió muy bien. Y muy bien. La gente le creyó. Este es un tema delicado, en fin, yo no te quiero incomodar, pero alguien me cuenta, yo no estaba aquí, vengo a menudo, que te operaste la cara, ¿es verdad, Luis? Sí, me hice una cirugía de ojos. Me hice los ojos y después tuve... Soy un muy mal enfermo y muy mal paciente. ¿Por qué? Porque no sé estar en cama, no sé estar en reposo, entonces todas las indicaciones que me dan no las cumplo nunca. Entonces se me saltaron dos puntos del ojo, se me inflamó toda la cara. Y no podías laburar, no podías salir... Y pero igualmente laburé. No debería haber trabajado. Pero ibas igual. Iba igual. Pero ya está, quedaste bien ahora, ¿no? Y creo que sí. ¿Te quitaron las ojeras? Cuando me ve Félix me dice, tenés que pasar, que te tengo que pasar un poco de láser porque te quedó todavía. Y bueno, cuando tenga tiempo pasaré un día. Sí. Yo te veía bien y te veo bien ahora, pero claro, la gente es perfeccionista. Y de la panza, ¿está todo bien por ahí? No. Tengo mucha panza. Bueno, pero vos tenés... Hay mucho asado y mucho vino acá. Porque mucha buena vida, entonces. Buena vida. A esta altura de mi vida, con dos hijos, feliz, con mi mujer, con mis amigos, con mi fútbol, con mi deporte, mis trucos, mis bochas. ¿Cómo no me voy a tomar un buen vino, un buen whisky y comerme un buen churrasco? Sí, señor. No podría estar más de acuerdo. No podría estar más de acuerdo. Entonces, si no lo hago a esta altura, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo? Y un buen habano. ¿Y un buen habano? Los días sábados, un buen habanito, una buena película, un buen whisky y a la cama con la petiza. Ahora nada es perfecto. Luis Lanús no gana un partido hace como tres años, ¿no? No, 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 no. Que no me veas nunca en una cancha porque vas a ver a otra persona completamente distinta, un enargúmeno. Me has contado que sos un hombre violento en la cancha. Sí, una bestia. Pero sos de Lanús, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pero en qué división estás jugando? ¿En tercera? No, hasta en primera. ¿Estás seguro? Sí, pero por supuesto. ¿No bajó? Mirá. Ya sale el enargúmeno. Ya sale. Ya sale la bestia. Luis, querido, ha sido un gran placer conversar con vos. Y he encontrado en vos una humanidad que a veces la tele te escamotea, ¿no? En el vértigo de la televisión, que esto es lo que quería. La televisión llena de personajes, no siempre uno es el que es adelante de una gama. Claro, claro. Pero me alegro mucho de verte también y que sigas bien. Bueno, Jaime, bueno, un placer, ¿eh? Muchas gracias, Luis. Gracias. 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 Gracias.